¡Hola! Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube Forzoners. Hoy os traemos una gran noticia. Android Auto 11.1 ya está disponible oficialmente, con diversas mejoras y la posibilidad de descargar ya la última versión estable. Google ha lanzado la versión final de esta aplicación para vehículos una semana después de su versión beta. Y recordamos que Android Auto es una aplicación que se instala en el teléfono móvil y se conecta al automóvil para utilizar el sistema operativo. Que por cierto, si ya has tenido Android Auto y tienes problemas al conectarlo, abajo en la descripción te dejamos un link a un vídeo con trucos para solucionar esta posible desconexión. Bueno, al revisar las novedades de Android Auto 11.1 se observa que la única novedad implantada es la inclusión de un pequeño icono superpuesto en las aplicaciones de GameSnack y personalizar. Este icono representando el automóvil indica que aplicaciones solo funcionan cuando el vehículo está detenido por motivos de seguridad. Se espera que este sea el inicio de la incorporación de iconos similares en otras aplicaciones que requieren estacionamiento para su uso. Lo más importante de la versión 11.1 son todas las correcciones que incluye para algunos problemas reportados por los propios usuarios. No se han añadido características externas como el anunciado soporte para Zoom, un rediseño de ajustes con Material You o la posibilidad de cambiar la aplicación que se abre al inicio. Esas características se implementarán gradualmente para algunos usuarios, pero no de manera generalizada. Y os preguntaréis a qué se debe la falta de nuevas funciones y novedades. Y es que Google prioriza en solucionar bugs y errores internos. La empresa no ha proporcionado detalles sobre los problemas resueltos, lo que dificulta conocer las mejoras concretas. Dado que Android Auto opera en el vehículo durante la conducción, la corrección de errores es crucial para evitar problemas graves para los usuarios. Esto explica por qué las actualizaciones se centran en la estabilidad y seguridad, en lugar de introducir nuevas funciones de manera arriesgada. Para actualizar a Android Auto 11.1 los usuarios pueden hacerlo fácilmente a través de Google Play, buscando actualizaciones de las aplicaciones instaladas en el móvil, incluida Android Auto. Por otro lado, como alternativa, se puede realizar una actualización manual descargando el archivo APK desde APK Mirro, eligiendo la arquitectura correspondiente al dispositivo. Después de la descarga, solo es necesario instalar el archivo APK en el dispositivo Android. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Sabíais sobre esta nueva actualización? Dejanoslo en comentarios. ¡Seguidnos en nuestro canal de YouTube y en todas nuestras redes sociales para contenido de calidad! Y visitad nuestra web o nuestra app móvil de Urzon para aprovecharos de nuestras ofertas. ¡Chao!